Música Ok gente, estamos todos ready para las raquets Are you ready? Quiero ver, más uno o menos uno en el chat Si creen que vamos a ganar o vamos a perder la primera raqueta del día Más uno, más uno Más uno, más uno, más uno, menos uno Ya hay uno que le parece que no, menos uno, gracias hijo de puta Menos uno, más uno, más uno, más uno Más mil pone uno Más pi puso uno, ay no El final de pi es el One Piece Oh, un shorty The final countdown A darle a tu voz O el Play G F Akali Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ok, las four flash Me estaría necesitando que la Akali venga por ejemplo Para sacarme a este de encima Más uno, más uno, más uno, más uno, más uno Más uno, más uno, más uno, más uno Fala que tiene la dama y yo no puedo llegar a ella y mientras la tenga no puedo traer con él tampoco El Twitch se va a morir Ah, mamá, huevo Tan rápido vas a volver a la línea Que sí, Noctur, que sí, ya te vimos Jefe, cuéntanos un chiste Había una vez un pez que quería ser locutor Salió al aire y se murió ¿Cómo va hasta ahora, jefe? Pues me encantaría decir que bien Porque yo voy 001 y con buen farm, pero... Como verás, están queriendo rendir El Twitch va 1-4, la Kali va 0-4 No, a Kali no le des kill al Yorick, hermano Lo único que te pedí es que protejas la tower Si ya no la podés proteger solo 20 Esto suena... Mato Estoy muerto Nah, porque salto el bichito, WTF Pero tengo el corazón ¿Te saltó a vos? No No fue a mí ¿Dónde va el G? Lo peor es que pega, hace daño el hijo de puta Concha de mi madre, boludo Tenía chance y me morí RIP La concha era lora, boludo La Lux se me fue y la otra gastó flash ¡Ya! Ok, mil de oro ¡Sigo vivo perras! ¡No! ¡Woo! Pegar allí ASG, ASG ASG ¿A este che hay que fedear? ¿Y eso por qué, Kaylin? ¡Au! ¡Dale Twitch! ¡Dale Twitch! ¡Dale Twitch! ¡Serí para algo, rata culiá! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Se muere con los minions! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Se lo ma... Twitch, la concha de tu madre, hermano! ¡Era chiste! ¡Era chiste Twitch! ¡Te lo tomaste muy enserio! ¡Lamentablemente! ¡Lamentablemente! El buen team, papá, el buen team Juejaba a Gunplank Medio That's preocupante ¿Quién será ese Gunplank Medio? ¿Quién será, no? Un desquiseo total seguro ¿Qué onda bro, comandás? ¡Como el orto, loco! ¡Como el orto! Perdimos una partida por un jungla troll Y encima después Twitch se cayó por un momento O sea, me quiero comer Una enorme verga con el culo Me quiero coger acá el dato innecesario Y esos ojos te pecailes, no sé Me daba el aire, la verdad Yo no quiero agarrar la línea Perdón ¿Perdón? ¿Perdón? Por favor no le den una quina a nadie Que me pueda perjudicar O sea, mundo no, por favor Me da igual, es así Tiene un dato random que lanzar Las orbeas explotan si las metes en el microondas No, enfermo ¿Por qué no tenías buena orbea en el microondas? Ah, que asco Me dan los personajes que no paran de spammer habilidades Por favor, casante, para un poco Me da miedo que venga el guagua La verdad Torre, pegá a la concha de tu madre Inútil Dios A mí las torres me pegan desde mi casa, boludo Warwick, te estoy viendo Este, que estás ahí ¿Vas a estar ahí hasta mañana? ¿Vas a estar ahí hasta mañana? Warwick Por favor Hermano Hermano Pero ¡Andate! Hijo de puta Buen flash Buen flash, buen flash Sos buenísimo Warwick Buenísimo Media hora esperando y gastaste flash off Buenísimo hermano Ah, por favor Ah, bueno Oh, buena No sé qué hiciste Pero pensé que te ibas a morir Así que buena Ok, nice Plaquita, 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 plaquita Plaquita, plaquita Pero que es ese Gerardo, reina Sí, casante Ah Bueno, plaquitas Un lobo Ok Ya, suficiente El Warwick tiene un algo con la toplay Maldita sea, Lilia Pa' que vea lo que se siente Que te campeen, puta Casante ¿Querés ver lo que tengo? El rey que arruina tengo Y sabés que te voy a arruinar, ¿no? Ja, ja Elocote Hola, chiquitas Casante ¿Cómo estás, rey? Tanto tiempo, ¿eh? ¡Tengo miedo! Que sí, que sí Ah, puto, que bien la hice La hice sin querer Pero la esquivo bien Aléjate de mi jungla, mamahuevo Me cago en todo Jefe Que borracha de 11 victorias en rank Habiendo jugado 11 partidas Esta season Y me dieron 15 LP En plata 2 Ah Ok, la vida es muy justa, brother ¿Qué querés que te diga, boludo? Eh Déjame eso Pero Por favor, boludo Quédate quieto Eh, mira cómo me muevo Estoy muy bueno Un universo alternativo En el que al comentarista Le dio un comensón en la garganta Y hizo Faker ¿Qué fue eso? Bueno, si me acercó Ayer, los rupiores Lo dejé a 3D vida Con un básico Una cubi La morgana acaba de dejar Alcazante clavado en el piso Como por Digamos, por una cantidad Que es probablemente ilegal En más de algún país Eso no es muy capaz Es un campeón Y lo que gané 7 o 6 Me dan 16 Vení, chiquita Vamos a hablar Toma la concha De tu madre ¿Qué onda, Jin? Un furro Sería muy gracioso que te mate Pero... Sería muy gracioso que te mate Dile, que estamos nosotros dos solos Puedes relajar el orto ¡Ahhh! 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 ¡Bum! ¡Ah! ¡Puto sed! Como que eres una mierda de daño, ¿no? De vuelta Una loba en el arma Se comió su propio daño, el mundo Sentate, perro Oh, hola, chiquita ¿Cómo estás? No, 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 no No, 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 no Le mataba al cazante Si no me movían de lugar, Julio Lilia, ¿podés irte, por favor? Ah, no, pero no estoy No hay que hacer No podemos pelear No, no podemos, o sea, Lilia, por favor No, 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 no No hay nada Ah, pero Hay que hacer focus en esta partida, ¿no? Porque la vamos a tener por ahí Sí No, no, no No, no, no Se están peleando sin nosotros ¿Por qué pide tanto? Tenemos que correr nosotros Si sabrán la de no reganar el hurto cuando la partida está ganada Me pregunto, Gio Lilia, por favor ¡Vor! ¿Vor? ¡Vor! ¡JAC! ¡JAC! ¡Vor! Il mio mata ¡Vantástico! Si, yo, Daniela adocuante ¡Está bien ahí, Morgana! ¡Jedrick! ¡Ponemos todo! ¡Está acabando todo! Bueno, al menos. Supongo. Lilia va y se muere también. Bueno, no se escapa porque es Lilia, pero bueno. ¡Vamos, papito! ¡La concha de la lora, boludo! ¡Qué mierda! Necesito un team cuando se gane entre dos. ¡La concha de la lora, boludo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, pero no puede ser! ¡Ay, pero no puede ser! ¡Felicidades se los merece menor que tres! ¡Gracias por los 300 bits, Kill Ryosuke! Me encanta decir ese nombre de modo Japón. ¡Gracias por los 300 bits, hermano! Todo el late de que parecía que probablemente nos fueran a ganar porque se regalaron es como que... Perdónen, chicos. ¡Hora de ganar! ¡Muy buena, hermano! ¡Muy, muy, muy, muy buena! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Me ahogué! ¡Ganó el este, pero se va a morir ahora! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! Solamente me atragante con aguita. ¡Por favor, alguien clipe eso! A ver, ¿y contra qué carajo voy? ¿Baneo Darius? ¿Quién carajo es? A que me piqué en boli. Venga, lo sabemos. ¡Era joda, la concha de tu madre! Corazón de hierro le haces daño igual a la fantasía y hasta que me lo pueda comprar, ¿qué hago? ¿Me meto... ¿Dejo que me metan rayos en el culo o qué? ¡Oh, soy una nueva transformación de Super Saiyajin! ¡PUTOS! ¡Paga el ventilador, Gul! Ahí está. ¿Ve? Nada, que se escuche tu avión Boeing 747. ¡Déjame trajeros! ¡No, no pasa nada! Bastante poco. No me acuerdo tanto cuánto es. Es un weapon. Es un weapon. Es un weapon. ¡Anda hasta la concha de tu madre, Boliviar! ¿Cuántos básicos vas a cancelar, bro? Oh fuck! Me estoy viendo. No me dejaron tirar nada, we. Cuanta madre, no tenía la W. No, we. En serio me voy a a atarrar a él. Ah, pero jete. ¡Aaah! ¡Qué gente que tiene! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Qué personaje de mierda que es Warby, boludo! ¡No, no, no! ¡Parece al lado, no! ¡Aparece al lado, no! ¿Cómo va la partida? ¡Me estoy comiendo a un campeo que no lo veas! ¡Aprata la concha de tu madre! La botlese está muriendo. A ver, capaz que se la saca tremenda doble. Bueno, aquí en Lux. O sea, si no le gano, boludo, me va a enojar mucho, porque tengo re arruinado. Era imposible que no le ganase. Ok, acá está el lobo. Estoy viendo, estoy viendo. Baja, baja, baja. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Pase, pase, pase! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué pega tanto? Me gustaría que lo intentemos, pero vos no tenés vida. ¡Está bueno, ya voy! ¡Vamos! ¡Ya que no es el Heraldo, voy a tirar la torre! ¡Bye! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Oh, estoy dead! ¡What! ¡Algo más quieren gastar, inútiles! ¡Perro de mierda! ¡Ah, y me ta el Fiar igual! ¡Fantástico! ¡Nice! ¡Tengo ulti en 7! ¿No me molesté? ¿No me molesté? ¿No me molesté? ¿Puedo con él? ¿Puedo con él? ¿Puedo con él? ¡Sí, sí, 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 sí! Vení para acá, Bran, la concha de tu madre. ¡Vení para acá! ¡Ah! Ok, ya, asistencia. ¡Oh, ya! ¿Qué hacen todos acá? Yo no. Yo no. No, 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 déjalo, déjalo. Ni idea de quiénes están ahí, pero solo una banda, seguro. ¡Uy, qué paja que no se murió! No, 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 no. ¡Está muerto, está muerto! Matar a Warwick, matar a Warwick, matar a Warwick. ¡Nice, nice, nice, nice! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, por favor! Por favor Vení para acá, Brandy mierda Uy le erré Ya, vamo, Drake, Drake Se debe de estar haciendo el tijano Aaaaah, hija de tu madre No perlas, no perlas, matamos, se agarran matamos A tu casa, 800 de oro, puta Aaaaah Nada igual, no pega lo suficiente Estoy yendo, estoy yendo Voli, voli, voli Cali, 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 cali Si, 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 si Nice Aaaaah, dios Pero a uno que lo tiene que Lo tenemos que hacer todo, boludo Pero a la puta madre Está muerto, voli, está muerto No puedo, me morí Tranqui, tranqui, tranqui La gana, la gana, la gana, la gana, la gana La gana, la gana, la gana, la gana Vamos, sigan, sigan, sigan Arrumen, basuras Bien, nice Se muere, Gorg, está muerto, está muerto, está muerto Mierda, morite, basura Bueno, ya está, ya es muy tarde, ya es muy tarde, hacete el Drake Ay, me ayuda Dios, Twitch, ¿qué haces en auto-play? Eh, yo diría que no lo hagas, eh No sé, no sé si llegás, no sé cuánto DPS tenés Pero no sé si llegás Amigo, la constitución, tú, la Twitch, ya, déjala Ahí, para atrás, para atrás, para atrás No sé si llegas No sé si llegas Aguaro, porque está solo Nice Buenísima Segui, 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 segui hay un branneter nuestro, hay un branneter nuestro, hay un branneter nuestro, cuidado me faltan 200 de oro para la armadura petrea fuck I need farm fue yo a esto, Lux por favor Lux la concha de tu madre listo, me voy a quedar esperando por favor ok no me murió la Lux, no me morí yo tampoco Nice tengo la armadura petrea en la base, déjeme la comprar por favor yendo 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 me encantaría pero nos faltan todos boludo me mataron estaban todos atrás boludo a partir ok, tenemos varón podemos defender ah! se nos puedeことar el bar cortanero, cortanero sale sea la lola boludo, no me dejan hacer nada como decir no tengo team ay dios santo querido de mi amor hermoso me quiero pegar 7 tiros en las balls disculpen que hayamos perdido 2 y solo he ganado 1 pero la que ganamos valió por 10 boludo ah me pegué en el codo la concha de mi madre me querés poner a prueba riot querés que llegue a puto diamante sin un puto team voy a llegar a puto diamante sin un puto team y te lo voy a restregar en la cara y mi verga te lo voy a restregar en el orto me escuchaste acordate de esto y cuando llegue vas y me das el leak partner me escuchaste